Bueno, bueno mi gente, regresamos al Happy Wheels Y a ver, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el primer nivel Vamos a comenzar con este Arpon 2021, o sea, año 2000, sí, 2021 Vamos a ver qué tan feo está, dice Presiona espacio arriba y abajo para moverte, ok Espacio Arriba y abajo, ok Vamos a empezar, ya sabemos el tutorial, vamos a ver qué pasa Tap to play, supongo que tengo que darle aquí, perfecto Acá, acá, acá Sin, a ver, esto está un poco sencillo Ok, esto está muy sencillo Pensé que iba a estar más difícil Pero creo que ya abrí la boca además Igual estamos vivos, que es lo que importa Ok Vale, 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 vale Pero bueno, vamos a jugar este imposible 420,69% imposible O sea, imposible, imposible, machinzote Vamos a ver qué tan difícil es No puede ser tan difícil Porque es tan difícil A ver ¿Por qué no rebota bien? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Fum Y casi Pero no Oye, ¿por qué no rebota bien? Como que se desliza No, no entiendo ¿Qué pasa si nos está afectando esta textura? Ahm ¡No! ¡Wow! Está, no es imposible No es imposible Vámonos a elegir otro nivel Así rápidamente sin parar Vamos a elegir este Este, need stop No sé qué significa Vamos a darle así rápido Para no te rascos tanto Así que a ver Espera la pantalla Ok No estoy leyendo nada Ah, ok Bueno, supongo que Que Ah Yo pensé que tenía que trepar Pero no Bueno, total Hay que avanzar No estoy enterándome de nada De, literal Ah No, no No entiendo No sé qué está pasando Solamente estoy avanzando Ni siquiera estoy leyendo Dice que sí Que, que nos vaya bien Que nos cuidemos Y que no Abandonemos a nuestros hijos Perfecto Vamos a jugar El Sword Throw 5 O V O no sé Pero vamos a ver De qué se trata Ah Ok Este está fácil Este está fácil Hostia Dos de una Tres de una Bueno 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 No entendí nada No entendí nada Pero gané Pero a ver Aquí hay un hombre vivo Ese no está muerto Vamos a intentar Matarlo Para completar Este nivel Con un pro Con solamente Una espada Venga 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 Claro Claro No me la creas Se me quedó De enfrente vivo Chaval Chaval Aquí van a morir todos No se me va a quedar Nadie aquí vivo Ok Muerto Ahora Fum Ok Ok Ahora este aquí Este acá Este se gancha Ok Lanzamos esta para allá A ver lo imposible Jejeje Headshot Ok Vamos a matar Al gordo este No me la creo Niga 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 Este es Niga man No Ok De nuevo De nuevo Total De nuevo A ver Matamos a este Lanzamos a este Para atrás Este se gancha Tumba No No me salió Como debería Mira Si está siendo imposible Porque Necesito matar Al de allá atrás Ay 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 Por favor Por favor Por favor Por Por Ostia No 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 Última Última Total Ya lo habíamos pasado Últicamente No hay que arruinarlo Oh No me la creo No me la creo Esto es más épico A ver señor Muérete por favor Señor Muérete 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 Bueno Ya lo pasamos Vamos a jugar Ahora vamos a jugar El área 69 Vamos a jugar Esto Área 69 Vamos a ver Que encontramos Ostia No me la creo Bueno Ya murió Ya ni modo A ver Vamos a ver Otro no Ay joder Bueno Bueno Ya ni modo Una vida más Que se nos marcha Por favor Déjame pasar Gracias Open the door Supongo que le tengo que dar click Perfecto Vamos a darle para acá Uy Esto que es Esto que es Supongo que estos son los ataques Oye señor Déjame pasar No seas así A ver A ver A ver Quien tiene la carita más bonita Ay joder Me asusté A ver Vamos a venir por acá Y no hay nada más Ah si Una mega rampa No Me la Eso Y gané Bueno Nada interesante Capaz de este nivel Ni siquiera lo vayan a ver Estuvo todo así Que eso Vamos a jugar Spike Machine Gun Don't move A ver Dice Ah ok Dice que modo fácil Ya veremos si es tan fácil PewDiePie Somos nivel PewDiePie A ver No A ver No 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 A ver Vamos a hacerlo Despacito Así Con calma Una Y suéltate Agárralo No Joder Esta si estuvo mal Esta si estuvo mal Lo voy a admitir A ver A ver Ahí va Ahí va Una Dos Oye Esto no es fácil Oye Esto no es fácil Esto no es fácil Vamos a dejarnos caer despacito Esto no es fácil Esto no es fácil Me mintieron Esos bastardos me mintieron Vaya 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 Hay talento Solo falta apoyarlo Esto decía fácil Y no le vi nada A ver Tampoco era mega imposible A ver Vamos a jugar Valtrow No se que sea Pero vamos a experimentarlo Ahora mismo Para no quedarme con la Hostia No Mi peor enemigo Una Dos Tres Se desbloqueo Tres Si Esto es el puntaje A ver Vamos a intentar atinarle Al nada Aquí Y no Una vez más Vamos a ver Que nos toca Ven por favor No Uah Bueno Una pelota No A ver Eso nunca ha pasado No estaba Escrito Para ya Desbloquear Ya Y ya No chaval Tengo muy mala suerte Aquí La primer pelota Siempre sale bien rápido Bueno Muy lejos Pero Otra vez A ver Por favor Lánzala lejos No Casi me caí en el de la muerte Casi Muero No Ah 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 Jeje No por favor Dame la pelota No Uf Uf Menos mal Menos mal Menos mal Y luego Ya se acabó Ah 100 mil puntos Es win A ver Vamos a llegar Por esos 100 mil puntos Venga 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 Fum 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 No A ver A ver A ver A ver A ver A ver Fua No 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 Necesito esos 100 mil puntos Ya Oye Esto fue un robo Ni siquiera la pelota cayó en muerte Que asco Una vez más Oye Oye Esa pelota Es la mejor Es la que más lejos se va Uah Venga 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 Fua No pelotón Gracias Fua La cacho Fua No Fua Fua Ay No Por favor Si 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 Que será Hostia No Ne Yo pensé que iba a salir algo más épico Y ya No Esta pelota confío en que es la buena Y de un tiro Vamos a ganar Una Dos Tres Una Hasta con una mano Una Dos Tres Vamos a jugar un Rob Swing para ver que tal nos va Nos soltamos con la Z hacia atrás y nos agarramos Y ya me quedé sin mano Que es la única cosa que necesito en este juego para poder avanzar Y ya no tengo mano Perfecto Vamos a ver que nos pasa Vamos a ver si no nos quedamos sin mano Porque que es lo más probable Pero bueno con una mano se puede La otra me va haciendo ahí Un poquito de apoyo Pero bueno Hola cariño He llegado a la casa Bueno Vamos a jugar este nivel Que es el Más épico Que vamos a jugar Hoy en día No 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 estaba listo Vamos 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 Bueno un nivel sencillo pero Gana además Vamos a jugar este que no se de que sea A ver Dice que lo matemos en pocas palabras Que paso no Toma Y toma Dice click for crucial A ver creo que esto va a ser triste para él Bueno Esperaba más Carlitos al ataque A ver me metí a este nivel que se llama Throw the baby Pero bueno a ver vamos a ver que pasa Que cuando llegues dice shift Oh Hostia No Youtube No hice nada Youtube A ver No pienses mal Estoy tratando de salvar a un bebé Youtube No pasa nada Ok 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 Ya le pillé el truco Ya le pillé el truco Una Dos No Una vez más Una Dos Tres Si No No Esto si es difícil Si Y para despedir el video Vamos a jugar Uno de los que me gusta Venga 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 Vamos a ver Esto Esta Relativamente sencillo Dice Kill Aquí Este Y me mato Perfecto Así me gusta Claro que si A ver Nomás lo hacemos así Y ya Tomar por saco A tomar por saco A tomar por saco Headshot Toma tú también Y tú No la niña va a estar cabrón La niña va a estar Y ya Oh si No Oh si Nene Ganamos Un nivelito más Un nivelito más Venga venga Que estos niveles me gustan bastante Le haces así La lanzas para atrás Y te gastas todas las espadas En un solo niño Así es Lo matas rápido Matas rápido al papá A la hija Juntos No 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 Y me mato yo también Claramente Es que avísenme que Que van a dar más espadas O Dime que tres de una Y casi Niña Toma Niña malcriada Toma Claro que sí No Joder Avicen que van a aventar más espadas Toma niño O como te llames tú No Hostia No A ver Ya quiero acabar rápido Esto Toma niña malcriada Toma 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 A ver Vamos a esperar que caigan más espadas Rápido No Oh me salvé Y ya Kill to Everoni ¿Quién es Everoni? De Walmart El niño La niña Walmart Toma niña Oh sí Más espadas Toma Y Toma Headshot Y ganamos Espero que les ha gustado Que se hayan divertido Esto fue un poquito Bastante raro Pero Total Es lo que hay No Tomen agua Por favor Tomen agua Que hace mucho calor Y ahorita me estoy deshidratando Necesito agua Nos vemos en el siguiente video Bye bye